Los monstruos andan sueltos. Hay que empezar a preguntarnos por las heridas de la política. Volver a utilizar el odio como movimiento política. Un podcast sobre nuevas derechas producido por Claxo en alianza con Diario Arno. Soy troll. Trabajo de agredir a alguien para que se tenga que callar. Nuestro foco no estará en los palacios de gobierno, sino en la sociedad que habitamos. La pandemia fue un quiebre. Llegó a donde llegó, no a pesar de haberse mostrado como un sacado, sino por haberse mostrado como un sacado. La casta de los que siempre ganan. Esa es su casta. La verdad no solamente nacen monstruos, ¿no? A veces nacen nuevos actores sociales. En este podcast encontrarán monstruos, pero también destellos en la oscuridad. Narración y contenidos Ana Cacopardo. Suscríbete y sigue cada episodio de Los monstruos andan sueltos en tu plataforma favorita.